Muy pero que muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbón y aquí os traigo el episodio 15, si no me equivoco, del replay de Lego Piratas del Caribe, el videojuego hoy sí que sí, continuamos como siempre en el punto exacto exactésimo, donde lo dejamos en el anterior episodio, no muy movido ni un solo centímetro a palabra de Scott, aunque no lo soy. Y desde aquí continuamos como siempre, Rautos y Veloces con el Cuervo de Juego de Tronos, no sin antes recordaros como siempre para los más despistados que estoy grabando esta serie por primera vez en directo a través de mi canal de Twitch, enlace en la descripción, por si queréis pasaros a verme, hago directos todas las noches a partir de las 21 horas españolas, prácticamente todas las noches. Bueno, lo digo más que nada por si veis que estoy hablando con alguien, estoy leyendo el chat y en directo y estoy respondiendo a la gente básica y llanamente la gente del chat os manda saludos, gente de YouTube, por si queréis pasaros otro día y formar parte del directo, pues seréis bienvenidos. Solo me queda deciros, ¿creéis que conseguiré el 100% de las moneditas, el pirata auténtico? En el anterior nivel ya lo conseguí en la primera que se me bugueó y no visteis ese vídeo, el nivel, y luego al segundo intento lo volví a conseguir sin querer conseguirlo, que conste, así que en este veremos. Vamos a ver cómo está la predicción que he puesto aquí en Twitch, así os doy los datos en directo, y 81% dice que sí y 19% dice que no. Se han apostado 5598, o apostado o jugado mejor dicho, monedas virtuales de aquí del canal, 5500, 5600 para redondear moneditas contra 1280. Así que vamos a ver, ya está resuelta la predicción, que sea lo que Chuck Norris quiera, Cake manda un saludo a Cake. Y vamos a continuar con la historia, vamos allá. Recordad que con este nivel cerramos la tercera película y solo nos quedará la cuarta película, ya que el juego solo incluye las cuatro primeras películas de la saga. Se acerca, se avecina a una auténtica batalla naval de las buenas, eh. Pobrecito, que alguien le traiga un taburete. Están un poco indecisos, ¿no? ¡Ojo! Uno es tan pequeño y otro es tan grande, ¿no? Bueno, pues ahora, chicos Empecemos Gente de YouTube, gente de Twitch Moneditas doradas Ha sido a gusto empezar el nivel, ¿eh? Empezamos bien, empezamos bien No me puedo quejar, ¿eh? No me puedo quejar Y mirad, dos moneditas azules, ¿eh? ¡Ojo! ¿Qué está pasando? Si aquí normalmente son tacaños Tremendos tacaños en este juego con las monedas, ¿eh? Tremendos tacañotes son en este juego con las moneditas, ¿eh? Bueno, es una trompeta No sé para qué será, ahora lo veremos ¡Genial! He pillado una moneda y he perdido tres Y he perdido catorce, ¿no? Hay que ir con cuidado Ah, vale No sabía que podía romper eso Genial Tenemos pastanagas aquí Eh, perdón Y zanahorias Y... Vamos a ver Vamos a intentar pillar todas las moneditas Que podamos primero Ya tenemos un 10% Aprox Madre mía Tenemos la antorcha Creo que se ha bokeado un poco ¿Eso puede ser? Ahí hay una sombrilla Claramente Que es la que le tenemos que llevar al hombre ese del que le falta el ojo Ahora la pillaremos Alguien con pistola Ojo, una de cinco Vale, esto ya lo conocemos, ¿no? Cinco Conchas de esas, como se llamen Un minikit Ojo, ojo, ojo Cuidado, ¿eh? Hay un minikit ahí que no vamos a poder pillar No nos importa No estamos aquí por los minikits Estamos por el 100% de las moneditas Vale, pues ya está Venga En un momento Hay que decir Venga, ok No te preocupes Cruces sueños ¿Te comprarás la skin de Jack Sparrow de Fortnite? No lo sé, chicos Ya veremos Yo es que no soy mucho de skin Si yo con mi skin de Yo con mi skin de Harley Quinn Ya soy feliz O sea, no me hace falta nada más en la vida Para Para ser feliz, ¿no? En el juego Oye, tío Ostras Pero no era este el que caía la sombrilla Madre mía Si, no Claro Ha costado, ¿eh? Darle la sombrilla Yo pensé que querría su ojo Pero no Lo que queríamos Lo que queríamos huyer al ojo Para meterlo aquí Vale La trompeta Si que la hemos visto Vale Un croissant Una salchicha Un llamante Un flotador Vale Ojo Flotador Qué amable, ¿no? Cada vez más grande Había un cañón por ahí ¿O qué? Me marcan arriba Pero ¿cómo se supone que subo? No lo entiendo ¿Qué pasa, Val? Buenas noches Bienvenido Aquí jugando un nivel Que ayer se nos buggeó Bueno, este no Perdón El nivel anterior se nos buggeó Estamos jugando el último nivel De la tercera peli Y no sé Qué tengo que hacer con esto Ah, mira Acabo de ver esto Ahí hay algo Que no sabemos lo que es Ah, claro La antorcha, tío Toto, Tori Toto Ahí hay Un pequeño cambio Croissant, creo que es Y nos faltará la salchicha Ah, es verdad Que lanza hachas, tío No me acordaba Gracias, chat Gracias Tavlosky Gracias, hombre Vale Tengo que pillar aquello Que es como un diamante Pero Antes de pillar aquello Si voy primero a por las monedas Porque si no se van a pillar Nos toca subir otra vez ahora Pero bueno Ah, perdón Dios, pensé que se había quitado la cuerda Un momento Esos farolillos Tenían toda la pinta De poder romperse Los farolillos que hay atrás Vale A ver Dejarme que vuelva por aquí ¿Habrá algo por aquí? No Vale Pues Quiero pillar esas moneditas Ahora sí que sí Vaya Vamos a dejar esto Y creo que nos va a faltar La salchicha ¿Puede ser? Sabo ¿Qué pasa? Vale Vale Iron Blast pregunta si puedes jugar a un juego de Xbox 360 metiendo su disco en Xbox One No puedes jugar directamente Cuando tú metes un disco tienes que descargar una actualización Que básicamente te regala, te da el juego digital Y para poder jugar al juego digital tendrás que tener siempre metido el disco dentro de la consola Siempre que quieras jugar Pero no puedes jugar directamente al disco Tienes que actualizarlo, tienes que tener una conexión a internet y descargar una actualización gratuita Oye, juraría que tenía más monedas, ¿no? O son imaginaciones mías Muy posible que sean imaginaciones mías, ¿eh? Qué pena que no de multiplicadores, ¿eh? De moneditas estos Ni una triste moneda, ¿en serio? Vale, vamos a ver O sea, estabas en el mismo barco de antes, pero con la cámara invertida, ¿o qué? Vale, ya ¡Ah! No, tío ¿Vale? No Vale, espérate un momentito Jack ¿Dónde está Jack? ¿Jack no está? ¿No está? Vale, no Esto es solo para Jack Vale Siempre recordaré este momento como... Ya sabes, ¿no? Es lo que dice Jack cuando usa ese tipo de utensilio ¡Júranme! ¿Qué? Dios, tío De verdad ¡Qué rabia más grande! ¡Por Dios! ¡Por favor de los porfavores! ¡Váyanse a su casa! ¡Déjenme vivir! Vale Antorchita A ver Ven aquí ¡Casi! Vale, pues solo le voy a poder dar a ese Me hace falta Otra antorchita Cúbrame, diantres Ah, casi Vamos Falta uno Podrían dar moneditas, diantres Unas cojitas solo, no pido más Ah, ostras Pues mira, lo he hecho por hacer esto Vale, 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 vamos bien, vamos bien Vale, 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 disculpad Cuidado, tío, de verdad, hay 80 enemigos ahí, tío ¿Solo mato enemigos yo o qué? Por favor Esto no puede ser Quiero moneditas Por matar enemigos ¿Lo consigo la primera, sí o no? Toma Venga, Shroud Buen, buen, buen trato Vamos a intentarlo Uh-oh Ay, ay, ay Ay, ay, ay Oye, tío Dejadme que intente conseguir Unas cuantas moneditas Otra vez, Jack Jack, te necesitamos Oye, ¿por qué no puedo subir más aquí? Imagino que eso se desbloqueará en algún momento, ¿no? Porque ahora no me dejan subir, ¿eh? Vamos a ir con Jack Que no me acordaba que lo tenía Vamos Ojo No está mal, no está mal ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo subirme ahí encima? Pues nada A ver, hay que aguantarse, chicos Dios mío Dios mío Tengo que activar el ventilador Porque no Qué calor hace aquí dentro En esta situación Dios mío Uf Ay, qué bien Con el airecito Del ventilador Dios mío ¿Por qué digo tanto? Dios mío Si no soy creyente Pues no lo sé, amigo No lo sé Ay, no He cambiado He cambiado He cambiado He cambiado No he perdido ninguna ¿No? Hemos jugado un nivel Valm Y hemos conseguido un 100% Que de hecho lo conseguí ayer también Pero bueno Lo hemos vuelto a conseguir hoy otra vez Rejugando el nivel Maldito Vale Iba a decir Escucho algo aquí Que puedo reconstruir Va a estar difícil el 100% Spoiler Va a estar difícil ¡Ostras! Que había monedas ocultas por aquí Y no las había visto ¡Sí, señor! Vale ¿Hay que empujar esto? ¿Puede ser? Vamos a ver No, no me dejan empujar No me dejan empujar Vale Vale, vale, vale Bueno, ¿qué tal si me ocupo aquí del...? ¿Puedo reconstruirlo? ¿En serio? ¡Bien! Podemos hacer esto ahora Disculpad Está pesado ¿Dónde está David Jones? David Jones estará en la vela ¿No? Supongo Para hacer el combate ahí En plan épico Vale Pues... Espérate Vamos a acabar de romperlo todo Ya que estamos, ¿no? Y ahora con esto Podemos hacer que suelten Lo siento Ahí estamos No es que raya, tío ¿Dónde está Jack? Jack, no te escondas, hombre Ah, vale Ya yo digo Esto lo tiene que hacer Jack Esto tiene que hacerlo Nuestro amigo Jack Ostras 80% Más o menos De moneditas A ver ¿Cuántas tenemos? Yo digo 85-90 ya, eh Veremos, veremos, chicos No Ostras, ¿y esto? Vale, es una cuerda Para ir directamente Es que se ve poquito No hay mucha luz No hay mucha luz Perdón Que ostras De verdad ¿Qué me estás contando, tío? ¿Que no me deja subir? No empecemos con los bugs ya, tío Ya perdí un mogollón de monedas En serio Y... Vamos a ponerlo Bueno, oye Por hecho Que se habrá ido Hemos perdido ahí Un buen montoncito De monedas Esperemos que no Estén muy justas Esperemos que no Estén muy justas Delphius Gracias por seguirme Bienvenido A ver si recuperamos Unas poquitas Tengo que ir hacia el otro lado Vamos a ir con Jack Vale ¿Y esas monedas de encima, tío? Llegará el momento En el que podré intentar conseguirla Quiero pensar Toma, toma Vale Paciencia Esto está muy épico En la peli, eh Vale Moneditas Uh, cuidado Que son muy valiosas ¡Ostras, Pedrín! ¡Sí! Toma Toma Vamos Pirata auténtico, chicos Pensé que no lo perseguía Por un momento ¡Ostras! Vale, pensé que estaba jugando, tío ¿Qué ha sido esa pantalla, tío? Con el menú ¿Habéis visto que aparecían ahí Las moneditas? ¿Qué? Me he ganado una sub, eh Ahí está ¿Dónde está mi sub? Ah, está súper épico esto, eh Con la cámara lenta En la película El torbellino de Maelstrom Pirata auténtico Conseguido ¡Sí! Por cierto, vamos a resolver la predicción Elegí resultado Ganó el sí Gracias a los que habéis confiado Como siempre Ahí la lleváis Voy a ir despidiendo el vídeo Para la buena gente de YouTube Pero estoy pensando un momento Todavía no Porque hay que acabar la historia Y creo que habrá seguramente Escena post-crédito O similar Así que vamos a verla Antes de despedir el vídeo para YouTube No he visto la sub Eh... Show Vamos a ver A terminar la historia Habrá que actualizar seguramente Actualiza la página Y a lo mejor te sale Mira, sí que me aparece arriba Pero no me la ha marcado en el... En el chat Tiene que irse antes de que se ponga el sol Oh, le dejo su corazón Qué romántico Y le reban el barco otra vez Si es que este hombre no gana país gustos Pero siempre tiene un as en la manga Bueno, lo que tienes que hacer Show Darle a F5 O a través de la página Y si te sale eso En el chat Te pondrá que llevas suscrito Tres meses Entonces podrás darle a compartir En el... Compartir o algo así en el chat ¿Sabes? Pero de todas maneras Aunque no salga Gracias si te has suscrito Muchas gracias por tu sub Amigo mío Por tu prime Se agradece muchísimo Tu apoyo Ojo Escena post créditos Esto se supone que es No sé si eran Siete años después O cuántos años después No sé cuántos años después Esta es la... No sé si era la segunda Escena post créditos Que salía en la... En la peli En la tercera Hay un coche ahí Suena Racing No sé cuál es Acelerando en la calle Suena a Lamborghini O a Ferrari O no sé No, miento No suena a Ferrari Suena rollo GTR tuneado O algo Pero ahora no puedo asomarme A ver cuál es Bueno 21 espectadores 21 suscriptores Estamos a 20 espectadores De los 4200 Perdón Espectadores A los 20 seguidores De los 4200 Y bueno chicos Voy a despedir el vídeo Para YouTube Como siempre Muchísimas gracias a todos Los que estéis viendo la serie Espero que hayáis disfrutado De este final De la tercera peli Nos queda tan solo una La cuarta peli Que tendremos Si no me equivoco Ahí Recordar que en este juego Solo hay 4 pelis Por desgracia De las 5 que son Piratas del Caribe En mareas misteriosas Esto lo comenzaremos En el siguiente Direct ¿Por qué vienes a pegarme? Que yo no he hecho nada Yo voy aquí de tranquis Y el hombre ese de madera Era el que decíais el otro día Bueno Voy a pausar Y lo dicho Gracias a gente de YouTube Espero que estéis disfrutando De la serie Dejar vuestro me gusta Si la estáis disfrutando Nos vemos el lunes A inicio de la cuarta película Y poco más Como siempre Preguntas, dudas, sugerencias Consejos Os invito a que dejéis vuestro mensaje Siempre es un placer enorme Leeros y responderos Un saludo Y nos vemos En el siguiente vídeo No os lo perdáis Y si queréis pasaros Por los directos de Twitch Bienvenidos sois Ya sabéis Enlace en la descripción Todas las noches A partir de las 9 horas española Prácticamente todas las noches Hasta luego Bienvenidos sois